Bien, este tema, ya lo he venido predicando en algunas comunidades, es una necesidad fuerte por la crisis de vivir juntos, por la crisis del aislamiento, hace que nos desesperemos, que nos angustiemos, hace que cualquier cosita se convierta en un motivo para batalla, hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, hay mucho roce, a veces cualquier detallito insignificante puede ser la ocasión para detonar una pelea, para que haya una pelea a nivel de pareja y eso, eso no está bien, por eso, ¿cómo sana Jesús en el tiempo de la pandemia? Hoy se van a sorprender que Jesús también toma en cuenta la pandemia, que en la Biblia también se nos habla del aislamiento, del aislamiento, del distanciamiento social y que no son ajenos a la palabra de Dios. Quiero darles una mano de consejos, una mano. ¿Y por qué digo una mano? Porque si nosotros miramos una mano, descubrimos que la mano tiene ¿cuántos dedos? Tiene cinco dedos. Entonces les voy a dar una mano de consejos para que puedan sobrellevar mejor la vida de pareja y de familia en tiempo de la pandemia. El primer dedo que tenemos en la mano, ¿cuál es? ¿Cómo se llama este dedo? No, no es el dedo gordo, el dedo gordo es el del pie. ¿Tiene un nombre? Sí, el dedo pulgar. Y este dedo pulgar nos dice que nuestra actitud en el tiempo de pandemia como pareja debe ser, como dice el like. Ok, el dedo, el dedo arriba significa ok, significa like, significa estar bien. Entonces el primer consejo de la mano de consejos que le quiero dar es estar siempre bien, ser asertivos, solamente pronunciar palabras y frases que construyan. Si tengo una palabra desidificante o si tengo una palabra que va a ir mejor no la digo. Voy a ser asertivo, voy a ser positivo y solamente voy a utilizar en la familia palabras que nos lleven a estar siempre bien. Entonces el primer dedo, el dedo pulgar, nos dice una actitud asertiva y siempre haciendo el bien. Bien, el segundo dedo, ¿cómo se llama este dedo? Sí, el dedo índice. El dedo índice nos indica, mis queridos hermanos, como dice una vieja canción de renovación, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás sin retornar. El dedo índice nos indica que tenemos que estar siempre en marcha, que el matrimonio no es estático, el matrimonio es un camino, es un itinerario y como itinerario también hay que estar siempre caminando, hay que estar siempre dirigiéndonos a la meta, a la meta que es Cristo Jesús. Por eso el dedo índice nos dice siempre adelante, no mirar atrás, no los recuerdos, no las heridas, no los resentimientos, ninguna actitud del pasado que me haya producido una herida en el corazón, la voy a tomar en cuenta, eso quedó atrás. La cruz delante, la cruz delante, el mundo atrás sin retornar, no vuelvo atrás. Esa va a ser la clave, la segunda clave, el segundo consejo de la mano, consejos que les voy a dar. Después viene el tercer, el tercer dedo de la mano, este de aquí, por supuesto que no lo, lo dejo solo para que nadie se vaya a ofender. ¿Cómo se llama este dedo? Se llama el dedo mayor y también tiene un nombre muy propio, también se le conoce como el dedo corazón. Hay que ponerle corazón a nuestra relación, hay que ponerle amor a nuestra relación de pareja, hay que buscar siempre del amor, el perdón, la misericordia, estar siempre abiertos a empezar de nuevo, estar siempre dispuestos a pedir perdón al final de la noche y que el nuevo amanecer sea una nueva oportunidad para vivir mi vida en alegría, en generosidad y en entrega hacia mi pareja. Entonces vemos que el dedo, el perdón, la cámara al revés me confunde, que el dedo mayor o el dedo corazón me dice de ponerle corazón a mi relación de pareja. Él y el dedo corazón está íntimamente ligado con este dedo. Sí, ¿cómo se llama este dedo? Sí, tiene un nombre propio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Hay un anillo. Sí, este dedo es conocido como el dedo anular, porque cuando tú te casas, le colocas el anillo a tu pareja. El anillo es el memorial. Cuando ustedes ante el altar dijeron yo, yo, Manuel, te acepto a ti, Patricia, como mi esposa, prometo serte fiel. Cuando se dieron el consentimiento mutuamente como como recuerdo de ese consentimiento, como memorial de ese consentimiento. Ustedes bendijeron los anillos, se cedieron los anillos en los anillos de los esposos suelen estar o las iniciales de él y de ella y la fecha del matrimonio. Esto queda como memorial de que verdaderamente nos juramos amor eterno y por eso va en el dedo en el dedo anular. Pero hay algo muy curioso. El dedo anular está íntimamente ligado al dedo corazón. Si queremos que nuestra relación de pareja vaya bien, necesitamos que nuestro corazón esté unido. Y yo quiero invitarles a que hagan este ejercicio. Van a colocar así las manos. Ahora les invito a que en el dedo mayor junten los nudillos del dedo mayor. Voy a colocarlo a un ladito. Ya. Junten los nudillos del dedo mayor. Cuando uno junta los nudillos del dedo mayor, pasa algo muy interesante. Yo te invito a que estando el dedo corazón unido, separen los meñeques. Se separan sin problema. Separan los pulgares. Se separan sin problema. Separan los índices. Se separan sin problema. Ahora te invito a que separes el dedo anular. Sí. Por favor, separa tu dedo anular. Es imposible. La única manera para que los dedos anulares se separen es, miren los nudillos, si los corazones se abren, entonces los anulares se abren. ¿Qué quiere decir eso? Que si se acaba el amor, el anillo no va a permanecer y entonces van a surgir las crisis, las heridas y los maltratos. Es muy interesante que el dedo corazón esté presente en la relación de pareja. Nos amamos cuando uno juró amor eterno. Lo hizo no por sentimientos. Yo no me casé contigo porque me parecías linda, sino porque mi vida estaba unida a la tuya y lo único que me hacía feliz era unir mi vida a ti y que tuviéramos juntos un proyecto de vida. Eso significa caminar en pareja. Decidieron amarse siempre y caminar siempre y luchar siempre por sacar adelante su amor, su matrimonio y su familia. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo meñique. Y les voy a contar algo. El dedo meñique es el que hace el trabajo sucio. ¿Cómo la ven? El dedo meñique es el dedo humilde. Es el dedo del servicio. No tiene temor de salir en nuestro auxilio cuando hay una necesidad en nuestras fosas nasales o cuando hay una necesidad en nuestro oído. Por lo tanto, es el dedo de la humildad. Siempre pequeños. No porque sea el más pequeño significa que no sea importante. Uno puede decir, padre, es que yo puedo. Entonces, con una tijera, puedo yo cortar el dedo pequeñito que no sirve para mucho. Cuidado, si hay niños, no me hagan caso, por favor. Porque la otra vez conversaba con un experto en pies, un podólogo, y me decía que cuando a una persona que tiene diabetes se le empieza por amputar el dedo pequeñito del pie, pierde el equilibrio. Ya no puede sostenerse bien en pie. Como siendo tan chiquito y tan insignificante, es el que nos sostiene. Por eso el dedo meñique nos enseña que tenemos que ser humildes. Entonces, recapitulando, entonces, ¿cuáles son los cinco dedos para poder, los cinco consejos que nos da la mano para salir adelante como pareja? Uno, siempre positivos, aceptivos. Dos, siempre adelante. Tres, poniéndole corazón a buen misericordia. Cuatro, amándonos como pareja. Y cinco, siendo humildes. Bien, con estos cinco consejitos, ustedes pueden salir adelante en medio de este tiempo de pandemia. Ahora sí quiero que entremos al texto bíblico. Ustedes saben que a mí me gusta coger un texto bíblico y me gusta desmenuzar. Por favor, busquen en sus vidas. Si tienen sus biblias allí, acompáñenme en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. De camino hacia Jerusalén, voy a leer primero todo el texto y después voy a regresar para desmenuzar. De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaría y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar Jesús, maestro, ten piedad de nosotros. Él al verlos les dijo vayan a presentarse a los sumos sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritán. Jesús preguntó, ¿no quedaron limpios los pies? ¿Dónde están nosotros nueve? Tan solo. Este extranjero regresó para dar gracias a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Bien, pero Jesús llega a esa región y dice que entran a un pueblo en la frontera entre Samaria y Galilea. Entran a un pueblo y nos dice de camino hacia Jerusalén. Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Ya le entra en un pueblo. Vinieron a su encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia. Qué interesante. Los leprosos guardaron el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Y los sumos sacerdotes, tantos judíos como samaritanos en el templo de Betel. Ellos eran la autoridad civil y la autoridad médica. Ellos, cuando una persona estaba enferma, se la llevaban, revisaban. Y si descubrían que tenía lepra, inmediatamente le daban un nivel de repudio donde lo expulsaban de la comunidad y tenían que vivir afuera. Afuera. Si necesitaban entrar a la ciudad, tenían que tocar una campana, vestirse de negro, raparse el pelo y decir, ¡Soy leproso! ¡Cling! ¡Soy leproso! ¡Cling! ¡Soy leproso! ¡Cling! ¡Soy leproso! Así la gente tomaba su distancia, ellos hacían lo que tenían que hacer, casi siempre buscaban la comida de los basureros y se iban. Si ustedes recuerdan la película Ben-Hur, la primera, la antigua, cuando Ben-Hur regresa, no encuentra a su mamá y a su hermana que estaban de prosas. Lo encuentra en el basurero de Jerusalén que se llamaba La Gehena. La Gehena o Gehena era el basurero de Jerusalén que siempre había un fuego permanente donde se quemaba la basura. Y allí en las cuevas que había, en ese barranco, en las cuevas que había abajo, vivían los leprosos que se alimentaban de la basura. Allí encuentra Ben-Hur a su mamá y a su hermana que después son juradas por el Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que el leproso estaba marginado, el leproso estaba afuera, el leproso no podía convivir, casi siempre se reunían entre ellos. La fama de Jesús se había extendido y entonces llegaron corriendo, llegaron corriendo a buscar a Jesús. Pero sabían que eran leprosos, mantuvieron la distancia social y desde la colina le gritaron, Jesús, ten compasión de nosotros, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Tres cosas pidieron los leprosos. Primero Jesús, eres nuestro salvador. Lo reconocieron como su señor y su salvador, el que tiene el control de su vida, el que está sentado en el trono de su vida. Queridos hermanos, ¿quieren que les cuente por qué esta cuarentena nos está trayendo tanta ansiedad, tanta angustia? Nos está volviendo inasibles, nos está volviendo violento, nos está volviendo en crisis. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estamos así de fosforitos? Si estamos así de alterados y de ansiosos. Porque hemos perdido el control. ¿Cómo la ves? Perdimos el control. Antes de la pandemia podías ir a donde querías, podías hacer lo que querías, comprabas lo que querías, te ibas a donde querías. Pero ahora ya no tienes el control. Estás encerrado en tu casa. No puedes ir a tus negocios, no puedes ir a tus haciendas, no puedes ir a hacer tus cosas y estás desesperado porque por primera vez no tienes el control. ¿Pero quieres que te cuente algo? El verdadero discípulo del Señor no tiene nunca el control. El verdadero y auténtico discípulo del Señor, quien tiene el control de su vida, es Jesús. Entonces, qué bueno que haya ocurrido esta pandemia. Porque así estamos entendiendo que nosotros le habíamos quitado el control de nuestra vida a Jesús. Y ahora que perdimos el control, estamos desesperados y ansiosos. Pero qué bueno, porque el verdadero discípulo de Jesús no tiene el control. Solamente le pidieron a Jesús compasión. Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Ellos le pidieron a Jesús piedad y compasión. Deja de ser tan soberbio y de pedirle a Jesús que resuelva tus problemas, como que fuera el mandadero, como que fuera el empleado, como que fuera el que resuelve tus problemas. Muchos de nosotros, carismáticos, cuando tenemos un problema, una enfermedad, una situación difícil, lloramos a Jesús. Señor, ayúdame. Señor, apaga mi incendio. Señor, sálvame. Cúrame. Señor, mi empresa, mi matrimonio, mi familia, mi salud. Y cuando el Señor nos cura y escucha en nuestra oración y resuelve nuestro problema. Chao, Señor. Hasta la próxima pandemia. Y entonces cogemos caminos para otro lado. No, eso no es así. Es bueno que miremos esto. Jesús, ten compasión de nosotros. Es bueno que entendamos que cuando a los discípulos los persiguieron, los azotaron, los maltrataron, los humillaron, les hicieron, les prohibieron predicar el nombre de Jesús. Ellos llegaron a la comunidad y dijeron, mira, Señor, cómo se han confabulado todos contra tu siervo Jesús y contra nosotros. Mira cómo nos maltratan, cómo nos humillan, cómo nos detuvieron. Y solamente queremos pedirte que nos des fuerzas para que nunca nos cansemos de dar testimonio de tu poder ante los hombres. Los discípulos no le pidieron a Dios que le hiciera fácil las cosas difíciles. Le pidieron a Dios que les diera las fuerzas para poder cumplir con su misión. Le pidieron parresilla la fuerza y el poder del Espíritu Santo para darte, simulicarte estos tigos, incluso hasta el martirio. Eso fue lo que pidieron. Por lo tanto, no le pidas a Dios que te haga fácil las cosas difíciles. No le pidas que te achique a la montaña que estás subiendo. Pídele que te dé fuerza para llegar a la meta. No le pidas que te achique la carrera que estás corriendo. Pídele resistencia para llegar al final. No le pidas que te haga fácil o difícil. Dile que te dé las armas para que puedas luchar y puedas vencer. Él al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Curioso, no les impuso las manos, no dio la orden, no lo tocó, como en otros casos, ni siquiera escupió, hizo una cremita y le untó los ojos ni nada. No, Jesucristo no hizo lo que hacía tradicionalmente, sino simplemente le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús y los sacerdotes chocaban recurrentemente. ¿Por qué Jesús los manda a donde los enemigos? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que Jesús no se brinca a los protocolos. Jesús no se brinca a los procesos. ¿Quién había declarado leprosos e inmundos y fuera de la comunidad a los leprosos? Los sumos sacerdotes, los del templo de Jerusalén y los del templo de Betel en Samaria. Ellos eran los que habían proscrito a los leprosos. Los leprosos muchas veces llegaban a curarse y si estaban curados, pedían cita con el sumo sacerdote. Sacerdote los desvestía, se colocaba mascarillas, se echaba gel en las manos, se colocaba guante, una pantalla, todos los protocolos de bioseguridad y se ponía a analizar las distintas heridas del ex leproso. Y se veía que todas estaban cicatrizadas y no había ninguna viva. Entonces declaraba que estaba sano, le daba el nivel de reintegración, tenía que presentarse al templo, hacer los ritos de purificaciones y los sacrificios para ser reintegrado a la vida comunitaria. Interesante que Jesús no se brinque en los protocolos. Si los sacerdotes los habían expulsado, tenían que ser los sacerdotes los que los readmitieran al seno de la propia comunidad. Pero llama la atención la forma como Jesús los cura. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Nosotros en el siglo veintiuno queremos ver primero el milagro, primero la sanación, primero la curación, primero la respuesta a nuestra nación para creer en el Señor, para creer en Jesús. Queremos ver primero para creer después. Queridos hermanos, eso no es así. Si miramos las Sagradas Escrituras, primero viene el paso de fe y después viene el milagro. Sí, cuando en plena tormenta, cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro, Jesús le dice, ven, Pedro sacó el pie de la barca sin saber si el agua le iba a sostener. Sacó el pie, dio el paso de fe y ocurrió el milagro. Cuando Pedro y Juan entraban al templo hermosa y se encuentran con el paralítico, entonces, viendo que tenía fe, Jesús le dice, ahorita no tengo lo que tengo, te doy. Y lo tomó de la mano y lo levantó. En ese mismo instante, el paralítico no sabía si sus tobillos lo iban a sostener, pero se puso de pie, se dejó levantar. Y en el momento en que se deja levantar y se pone de pie, ocurre el milagro. No se puso primero firme el tobillo, primero se puso de pie. Y cuando se puso de pie, fue capaz entonces de que el milagro ocurriera. Cuando murió Lázaro y Marta se encuentra con Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, tu hermano vivirá. Y Marta le dice, sí, en la resurrección de los muertos. Y Jesús le dice, no, Marta, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es aquí donde Jesús le pide a Marta una adhesión de fe, una confesión de fe, un salto en el vacío, una proclamación de fe. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo hizo, los muertos serás salvo. El gran milagro de la resurrección de Lázaro no ocurre ni acontece cuando Jesús se para al frente de la tumba. El gran milagro ocurre cuando Marta da su brinco en el vacío y se agarra por la fe a Jesús. Le dijo, yo creo, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y creo que todo lo que le pidas al Padre, él te lo considera, te lo considera. Querido hermano, primero es la acción y después viene el milagro. Los diez leprosos tenían lepra. Cuando Jesús le dijo, vayan y preséntese a los sacerdotes. Alguna obra mirada y dijo, pero todavía tengo la lepra, todavía estoy leproso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a presentarme así? No, ellos creyeron con lepra y todo arrancaron a correr. Y cuando dieron el paso de fe y la carrera de la fe, ocurrió su milagro. Iban en camino y cuando iban en camino, dice, mientras iban en camino, quedaron limpios. Tuvieron que arrancar la carrera con lepra para que el milagro ocurriera. Primero es la acción y después el milagro. Primero la acción antes que el milagro se patentice en tu vida. Uno de ellos, al verse sano, dice el versículo 15, regresó alabando a Dios en alta voz. De los 10, solamente uno regresó. Los otros nueve no. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando iban en camino, se dio cuenta que estaba sano y los otros nueve también. Pero los otros nueve dijeron, bueno, vamos a presentarnos al que nos expulso para que nos reintegre y volveremos a nuestra vida. Volveremos a tomar el control de nuestras vidas y ya Jesús lo buscaremos en la próxima lepra o en la próxima pandemia. ¿Se dan cuenta? Mis queridos hermanos, cómo emocionan las cosas. ¿Se dan cuenta de verdad? Y entonces los otros nueve siguieron su camino, apagado el incendio, resuelto el chicharrón, continuaron con su propia vida. Mientras que este de aquí, al verse sano, dijo ya estoy sano. Tengo que hacer cola detrás de los otros. Pues más importante para mí es darle gracias a aquel que me curó, que me curó. Y entonces regresó alabando a Dios en alta voz, iba diciendo bendito sea, señor, alabado seas, glorificado tu nombre, señor, me has sanado, señor, me has curado, has tenido misericordia de mí, que soy un pecador, señor, has tenido misericordia de mí. Por eso te alabo y te bendigo y proclamo tu nombre y tu bendición. Y apenas llegó, dice el versículo 16, se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Y dice Lucas, no está en Lucas, hace un paréntesis ahí y dice, era guácala un samaritano. Y entonces, queridos hermanos, es aquí en Lucas donde los buenos son los malos y los malos de la película son los buenos. Jesús preguntó, ¿dónde están los otros nueve? Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios. Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? Y dijeron, señor, ya tomaron control de su vida, ya se fueron a su finca, a su hacienda, ya se fueron a su negocio, ya se fueron a su fábrica, a su taller. ¿Qué? Ya están esperando que se acabe la cuarentena para volver a seguir haciendo lo que les da la gana. No, señor. El control ya no es más tuyo. Que el control de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, lo siga teniendo siempre el señor. Primero, levántate. Dios no te quiere humillado. Dios no te quiere humillado. Dios no te quiere postrado. Dios no te quiere derrotado. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere triste. Dios no te quiere fracasado. Dios no te quiere en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Levántate. Y lo dice en imperativo. Es una orden. Cuando dice, Luis Carlos, levántate. Walter, levántate. Eduardo, levántate. Es una orden. Levántate. Deja la postración. Deja la marginalidad. Deja de estar triste porque perdiste el control y no tienes plata para pagar servicios, para pagar arriendos, para pagar alquiler. Señor, levántate y confía en tu señor. Y en segundo lugar, vete. O sea, sigue de camino. La cruz delante, el mundo para atrás. No te quedes allí llorando tus fracasos y tristezas. Empieza a construir. Acércate a tu cónyuge, a tus hijos y pídele perdón. Si en esta pandemia los has atendido, los has maltratado, los has herido. Si has producido dolor en su corazón, levántate. Vete y tu fe te ha salvado.